¿Qué es la República Dominicana? ¿Algún camino hay que encontrar? Y parece que eso está sustentado sobre todo en el diálogo. Nosotros nos alegramos de recibir acá a un responsable, digamos, de impulsar iniciativas que involucra varios países, en este caso el área del Caribe y de América Latina, de una convención o de unos acuerdos que los países han decidido suscribir para que hagamos algo frente al cambio climático. Bueno, agradecemos a Cayetano Casado. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. ¿Usted puede explicar un poco de qué va? Digamos, si nosotros miramos ahora frente a lo que está ocurriendo, a veces te dicen, mira que los glaciares están más rápido, el calor les está afectando, o que tenemos tales expresiones en países que no tenían huracanes y ahora lo tienen. Entonces, sabemos que República Dominicana es parte de un concierto, que usted está aquí por eso y que usted tiene que velar porque se cumplan algunos acuerdos en América Latina. Me gustaría que de manera sencilla le explicara al hombre de la calle de este país de qué se trata esa función y en qué se podría ayudar desde este pequeñísimo país. Bueno, efectivamente, como usted indicaba, el cambio climático es innegable. La comunidad científica ya ha demostrado, sin lugar a dudas, que el clima está cambiando y que la acción humana es la principal causa de este cambio climático. Entonces, el acuerdo de París, que se aprobó en el año 2015, es el acuerdo por el que todos los países del mundo, bueno, casi todos, se pusieron de acuerdo sobre cómo se iba a enfrentar el reto del cambio climático. Y la base de ese acuerdo son lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, que es la expresión del compromiso que asume cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La República Dominicana tiene su contribución nacionalmente determinada, que se revisó y se actualizó en el año 2020, donde se compromete a reducir ciertas emisiones de gases de efecto invernadero y a apoyar a la población a adaptarse a los efectos del cambio climático, como el incremento de la temperatura media, la variación de las precipitaciones o la subida del nivel medio del mar. ¿Usted nos podría decir, por ejemplo, ya que le ha tocado con las autoridades dominicanas revisar esos acuerdos, cuál es esa lista de cosas que podemos hacer desde aquí a la que se habría comprometido este país? Bueno, hay varios niveles de acción. Está en primer lugar el nivel gubernamental. El gobierno tiene que establecer las políticas necesarias para poder tomar acción, porque al final del día usted tiene que generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía. Aquí tenemos un problema con, por ejemplo, una planta de carbón. Entonces, claro, cada país tiene sus circunstancias nacionales y hay que ver si hay potencial o no hay potencial de generación de energías renovables completa. Entonces, el país tiene que maximizar lo que pueda dentro de su contexto nacional. Luego, apoyar a que la población pueda, la población y las empresas puedan tener acceso a equipos que emitan menos, equipos energéticamente eficientes. Generación de incentivos para importar, por ejemplo, electrodomésticos o vehículos que emitan poco o no emitan. Entonces, el gobierno tiene un rol fundamental. Luego, las empresas adoptar las medidas necesarias para que sus empresas emitan lo menos posible. Y el ciudadano tomar pequeñas acciones en la vida diaria, pero que cuando suman toda la ciudadanía, tienen un gran impacto. Como, por ejemplo, el ahorro energético en casa, el tener los aires, manejarlos dependiendo, o sea, con raciocinio, el compartir vehículos para transportarse en lugar de ir cada uno con su carro, el comprar alimentos locales en vez de internacionales, porque se generan aquí y generan menos carbono a lo largo de su ciclo de vida. Son, por ejemplo, cosas que puede hacer el público. Y lo otro que puede hacer el público es demandar el cambio a sus políticos. Es decir, pedir, si no hay medidas puestas para determinar esos incentivos que permitan al público adaptar su modo de vida sin que suponga un costo para las personas, pedir a los políticos que tomen acción. Temos, por ejemplo, como el plástico, el uso del plástico, que en República Dominicana se ha cuestionado. Pero existen normas ya en algunos países. Vemos que hay lugares donde no se permite la vajilla, que le llaman ustedes el sorbete aquí, que no pueden ser plásticos, que si se va, que los supermercados, cualquier persona aquí que va a un supermercado en la Unión Europea se dará cuenta de que no le dan fundas. Y aquí tú vas y si compras dos cajitas de atún, te ponen una cajita en una funda y la otra cajita en la otra. Te dan fundas de más. Entonces, usted no podría hablar sobre eso porque yo considero que uno de los aspectos que tiene Dominicana de mayor problema es, por ejemplo, el tema del plástico. Sí, así es. El reciclaje en general es fundamental para poder enfrentar el reto del cambio climático porque cuando uno recicla está produciendo menos al inicio de la cadena productiva y, por tanto, emitiendo menos. Entonces, es por eso que los países están encaminándose hacia la eliminación del plástico y la utilización de materiales reciclables, tanto, como usted decía, para las pajillas como para las bolsas, por ejemplo, los supermercados, que sean de papel o poner descuentos a las personas que lleven su propia bolsa al supermercado, que también lo hacen varios países. Incentivos. Exactamente. Incentivos. Que ese sería un tema. Y también regular, porque a nivel de las empresas, el tipo de plástico que se procesa, también está regulado en algunos países. Así es, exactamente. La regulación, o sea, el gobierno tiene siempre que combinar medidas de regulación con medidas de incentivo para que tampoco suponga un cargo enorme para las empresas el tener que invertir en esta transformación. En materia de compromiso, ya que usted es responsable para tener esa valoración y para ver qué están haciendo los gobiernos por cumplir esas metas, ¿cuáles son los países que van a ser rezagados y cuáles llevan la delantera? ¿Cómo se expresa entre un país y otro? Bueno, América Latina y el Caribe, como región, es una región bastante adelantada. Es una región donde en el año 2020 marcó un hito importante en las negociaciones internacionales de cambio climático y la mayoría de los países de América Latina y el Caribe presentaron estas contribuciones, donde están sus compromisos internacionales, reforzados y más ambiciosos, que eso es lo que dice el Acuerdo de París. A lo largo del tiempo tenemos que ser más ambiciosos. Y América Latina y el Caribe eso lo tienen muy claro, a pesar de ser una región que emite muy poquito, solamente el 10% de las emisiones mundiales. O sea, nosotros en todo el Caribe y América Latina solo el 10%. Solamente el 10%. Y eso porque, supongo que la industrialización, todo lo demás, ¿qué factor hace que este continente emita mucho menos? Justamente usted ha puesto el dedo en la llaga, es todo el tema de la industrialización, de ahí vienen la mayoría de las emisiones, en América Latina y el Caribe, es la región donde la principal fuente de emisiones no es el sector energético, sino el sector de cambio de uso de la tierra, el sector forestal, la agricultura, etc. Precisamente por esta disparidad de quién emite más y quién emite menos, el rol del financiamiento internacional es fundamental. Y eso es justamente lo que nos ha traído esta semana la República Dominicana, es el establecer un plan de acción para implementar estos compromisos internacionales y mi rol es traer financiamiento internacional a la República Dominicana. El financiamiento internacional que viene de los países que han emitido más a lo largo de la historia y que por tanto tienen una responsabilidad para afrontar el cambio climático. ¿Y qué tipo de proyectos se podrían estar financiando o se analizan financiar acá? Ahí se han observado muchísimas acciones en los diferentes sectores de la economía, tanto lo que es la introducción de fuentes renovables de energía para la electrificación, como eficiencia energética en las empresas, las cementeras por ejemplo, eso por el lado de las emisiones, pero por el lado de las... ¿Las cementeras, digo? Sí, por ejemplo. ¿Hay esfuerzos aquí para que las cementeras operen con energía solar? Con mayor eficiencia, con fuentes renovables de energía o que sean más energéticamente eficientes. Ok. Y luego por el lado de la adaptación, también muy importante, el lado de la adaptación es adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, el sector turismo que tan importante es para este país, que tenga un turismo que respete la zona costera, que sea capaz de mantener superficies de manglar para evitar la erosión costera, etcétera, etcétera. Para los jóvenes, incluso, que yo aprecio la posibilidad de muchos jóvenes en muchas partes del mundo que ya toman en cuenta a la hora de comprar, que las empresas a las que les compran o los lugares donde van sean respetuosos del medio ambiente. Una empresa socialmente responsable que respete el medio ambiente, ¿qué sería lo mínimo que tendría que aportar? Una empresa socialmente responsable debería estar a punto... Bueno, el ideal, y no estamos ahí, pero el ideal es que cualquier empresa no solamente valore el retorno financiero, sino también valore el retorno social y el retorno ambiental. Ese es el ideal al que se aspira a llegar en algún momento de la sociedad en general y también de la República Dominicana. Entonces, las empresas están dando pequeños pasitos, pero van avanzando en esa dirección, el aliarse con sociedad civil local para promover acciones como reforestación, por ejemplo, o como recogida de contaminación, campañas para sensibilización, para llegar a toda esa gente y promover estos pequeños cambios que decía antes, que cada una persona puede tomar en su casa, que no cuesta realmente nada, pero cuando usted suma toda la población está haciendo un impacto importante. Nosotros tenemos hermosas playas, algunas de ellas contaminadas. Por ejemplo, es un contrasentido que tengas una playa cuyos estudios revelen que esa playa es fuente de contaminación. ¿Ese es un problema en muchos de nuestros países o es algo que localmente usted encuentra? El tema de la contaminación costera es un tema generalizado, por lo menos, para el área del Caribe donde yo trabajo. Es un tema realmente importante y donde se están poniendo muchos esfuerzos, tanto para... ¿Qué ustedes recomiendan? Bueno, el utilizar soluciones basadas en la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de favorecer construcciones, diques, infraestructuras, usted utiliza el poder de la naturaleza. Por ejemplo, el ecosistema de manglar como una barrera natural para frenar la erosión costera o el mantener las coberturas forestales en las cuencas para promover que el agua percole hacia los acuíferos en lugar de salir hacia el mar y así evitar sequías o minimizar los impactos de la sequía. La disposición de los desechos sigue siendo un gran problema. Nosotros, yo sé, me imagino que usted vio las imágenes en Santo Domingo de sus costas en el Distrito Nacional, ese hermoso malecón lleno de plásticos. Era un mar de plásticos. ¿Usted llegó a ver esas imágenes? Supongo que sí. Yo he visto alguna imagen así que salió en algún medio. Es preocupante, que usted ve que es como de película. Bueno, pues a raíz de eso, un especialista, un ingeniero agroforestal que trabaja aquí por el medio ambiente, me invitó a visitar los lugares de donde salían esos plásticos. ¿Qué encontramos? Que hay barrios en una zona de Santo Domingo, de hecho pasa, atraviesa una zona residencial que es de Lugo, sin embargo, por el interior, en el corazón, ahí pasa una cañada inmensa con muchos manglares incluso. Y usted encuentra los manglares, parece de película, lleno de plásticos, que cuando eso se inunda es increíble. Esos fueron los plásticos que bajaron hasta el malecón. Lo que nos está diciendo eso es que el medio ambiente tiene que ver cómo vive la gente. ¿Qué hacemos con los desechos? Ahora mismo hay desechos hospitalarios importantes en Santiago porque hay un conflicto con quién va a disponer de esos desechos. Entonces, ¿cómo se supone se va a resolver eso en países pobres, donde la basura no es clasificada, usted sabe la realidad nuestra, donde usted se va a un barrio, usted está bien aquí en el centro de la ciudad, pero se va a un barrio y el basurero está allí, basurero es a campo abierto. ¿Cómo usted ve esa salida para países como el nuestro? Es una carrera de largo plazo porque hay que abordar varias aristas. La primera, la producción que la comentábamos antes, producción con materiales reciclables y promover también el cambio en la sociedad, el consumo. ¿Consumir menos o consumir donde hay materiales reciclables? Y por otro lado, el utilizar los desperdicios, los residuos como fuente de energía. Esto también lo estamos viendo en la región, poco a poco cada vez hay más esfuerzo. En este país también, esto está contemplado en el plan de acción, el tener plantas de lo que se llama el waste to energy, de basura a energía. El director nos ha buscado la imagen, mire esa, pero mire director, hay una que es video. Esa fue una fotografía que tomaron, esto es al lado de una playa acá. Pero, y esta fue en la zona del malecón, porque ahí veo efectivamente que lo es. Pero hay una señora directora, a ver si la encuentra, que es un video, cuando va llegando. Eso es espectacular, la manera en que eso se produce. Clasificar la basura, la disposición final de esa basura. Por ejemplo, en nuestra ciudad sigue siendo un problema administrar la basura. O sea, ese es un problema. De hecho, lo hemos tenido hasta recién. Usted dice que conoce de proyectos exitosos. ¿Qué ciudades, grandes ciudades, yo no sé cómo estará la ciudad de México, o cómo está Bogotá, o cómo lo maneja Uruguay, que siempre va adelante en el resto de América Latina con proyectos más pequeños? En esas capitales, ¿cómo van manejando? Bueno, hay de todo. Y como son volúmenes tan grandes, un solo proyecto no es suficiente. Pero usted imagínese esa imagen, toda esa basura, en vez de estar ahí en el malecón, que se estuviese utilizando para generar energía. Soluciona un problema, que lo comentábamos antes, de no quemar petróleo para la energía, y además estar minimando la contaminación. Ese es el tipo de cosas que hay que promover. ¿Y es atractivo para el sector privado invertir en estas áreas, por ejemplo? Es atractivo, y si no es atractivo, se puede hacer atractivo a través de alianzas público-privadas, donde el gobierno ponga los incentivos, ponga la regulación para que el sector privado se anime e invierta en hacer este tipo de cosas. Aquí la gente le tiene un poco miedo a la palabra alianza público-privada, porque dice que el gobierno pone los materiales y los otros ponen la boca, o sea, como que se lo comen, o sea, como que el Estado carga más. Lo que pasa es que hemos tenido malas experiencias. Aquí tuvimos una carretera que se aliara a un público-privado, entonces eran los pasajes más altos del mundo los costos y la carretera no era tan buena. Entonces la gente le tiene miedo. Pero puede funcionar. Yo quiero saber si en otros países donde la gente que representa al gobierno está pensando en la gente. Si eso es bien administrado, ¿puede ser posible? Puede ser posible, sí. Pero como usted dice, hay que establecer unos estándares estrictos, tanto de lo que son indicadores sociales como ambientales. Un ejemplo es la red metropolitana de transporte de Santiago de Chile, viene de una alianza público-privada donde se han electrificado los autobuses de Santiago de Chile. Ah, pues mire qué bien. Ya, pues conocemos, aquí fue un desastre, lo de la autovía de semana, pero esperamos a ver. Ahora están saliendo muchos proyectos así, en alianza público-privada, pero la gente tiene como ese, usted sabe, ese pálpito. ¿Usted cuántos días va a estar en Santo Domingo y qué le trae por aquí? Así de forma específica, brevemente. Yo ya desafortunadamente me marcho mañana, aunque he tenido el placer de estar aquí varias veces. ¿Pero dejó algo amarrado de lo que usted trajo, del negocio que iban a favorecer, para saber? El plan para implementar los compromisos internacionales de cambio climático quedó prácticamente amarrado en el día de ayer, faltan unos pequeños pasitos de refinar, pero eso ya queda listo y a partir de ahí viene el trabajo de verdad, que es implementar ese plan con los sectores, con el sector privado, con la sociedad, para que el país cumpla internacionalmente con sus compromisos, pero además esté favoreciendo su propio desarrollo socioeconómico y ambiental. Y recordarle a la gente, aquí existe la Comisión Nacional por el Cambio Climático. La entidad que usted está, o ese proceso que es de verificación de que se cumplan los compromisos, ¿a qué entidad está adscrita? Nosotros trabajamos con dos entidades en la República Dominicana, con el Consejo Nacional para el Cambio Climático, que tiene un rol de coordinar y de facilitar todo el entramado gubernamental para hacer realidad los objetivos de la contribución, y con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque al final el cambio climático es un reto de desarrollo. Y a nivel internacional, ustedes operan con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas, con la Convención de Cambio Climático para las Naciones Unidas, para el Cambio Climático. Le agradecemos mucho, señor Cayetano, por estar esta mañana. Muchísimas gracias a usted. Gracias por estar acá. Cayetano Casado ha estado esta mañana. Buen viaje. Muchísimas gracias. ¿Le ha gustado el país? Me ha encantado, sí. He venido a veces. Muchísimas gracias por estar esta mañana. A ustedes también las gracias. Mañana cuando sea en las 11, aquí nos encontramos en La Cosa Como Es. Hasta mañana. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.